muy buenas a todos queridas heroínas queridos héroes ya hemos dejado el vuelo de los dragones saltadas el balú ese fue volverán otra nueva partida porque ahora tenemos el partido de la venganza y como decíamos verdad pues la verdad es que si lo hemos hecho al principio del stream me acabo de dar cuenta que digo mucho pues la verdad es que sí voy a intentar cambiarlo me lo pregunto como objetivo de este stream claro que has pedido algo por el picarillo cada vez que lo digas lo hemos dicho al principio del streaming el partido con más antecedentes de toda la historia de enfrentamientos entre estos dos equipos recordemos la bestia negra de óster por así decirlo el partido en el que óster hoy se puede consagrar hoy puede conseguir eliminar a su rival que si no me cuya son tres veces no tres veces las que nathan ha conseguido ganar por encima de óster y consiguiendo pues la temporada uno ganará a los de fighters y dejarlos fuera en la segunda jornada cosa de la segunda temporada igual así que bueno pues por así decirlo ve allí la bestia negra no la bestia negra de óster esperemos o esperemos no que usted seguro que lo sabe esto este tipo de enfrentamientos no se olvida siempre se mantienen dentro pues te lo tiene que saber y dirá bueno hoy eres la mía hoy vengo aquí a ganar y por parte de la isla pues supongo que quiere alargar más esta racha de victorias no vellín quiere alargar la racha de victorias quiere que está este duelo de cómo ha ido esos encuentros a malditos bastardos ya te fire en jornadas anteriores es momento de hablar de ese duelo que vamos a ver donde hemos visto anteriormente el duelo de felin por parte de nathan también lo tiene malditos bastardos será también duría fetún como de ese duelo que vamos a ver donde hemos visto anteriormente el duelo de felin por parte de nathan también lo tiene malditos bastardos será también duría fetún en cómo ves en los dex en esos jugos mentales vamos primero a ver qué dex trae óster y qué dex hemos estado acostumbrados a ver de ver en ejemplo el warrior no el warrior control es muy posible el warrior fatigue que son siempre nos preguntamos cuando juega óster cómo le caben tantas cartas dentro pues sí la verdad es que nos sorprende siempre con tantos recursos con la aparición de tantas cartas pero bueno vamos a hacer el análisis por parte de óster que nos trae este guerrero este mago y este pícaro y por parte de nathan que nos trae ese cazador ese druida y ese mago y aquí es algo que yo he dicho en la previa y lo dije también en el partido del lunes que estaba la doc y con que fue de aquí contra contra jacobo el mago es el menos en el que menos puede ser encontrar un favorito no creo que el mago está 50% se ve mucho mago frizz pero también se ve mucho mago tiempo no por lo tanto por ejemplo el paladín probablemente fuera un no lo hemos llegado a ver el paladín deja villano pero probablemente fuera un paladín del zoo creo que ahí no hay dudas casi siempre es ese tipo de mazo pero quiero decir en este tipo como es 50 50 están ambas muy fuertes me cuesta decir que vamos a ver un mago o sea un duelo de mirror de mago no porque no creo que hayan elegido por lo mismo y por parte de como sigas diciendo ese guerrero control bueno la tiempo también está muy de moda la patron está rotísima ahora mismo la gente la está jugando con muchas ganas porque hay mucho efecto de torben y bueno la de pícaro pues probablemente sea la de pícaro sea la de últimos alientos por parte de rey están el druida seguramente sea el de enzozo el de fandral y el cazador no tengo ninguna duda que sea el mid range y eso te iba a decir yo verdad que yo creo que es la que menos vamos a dudar no por nada porque la más sólida la más efectiva y la que puede dar la sorpresa en turno 8 gran gracias a esa llamada de lo salvaje es la mid range verdad le viene muy bien y la verdad que muy sólida y que nos pueden sorprender nos puede sorprender yo creo que abogo por por el control en los decks de de auster y valida miracle mal y lo mal y mal y rogué perdón hay varias opciones también y muchas opciones también perdón con él también jolín no soy bellí en muchas opciones de diferentes mazos no es decir no tenemos por qué optarnos a x valida ahora tenemos opciones y esto es lo que hablamos de los juegos mentales de cómo salir qué hacer sabiendo que si juego usted me pongo en contra de este héroe es decir es complejo chicos es complejo pero los héroes ya están disponibles están saltando a la arena así que vamos a verlos porque están dentro si vamos a entrar vamos a seguir de dudas vamos a ver con qué salen nuestros nuestros adversarios de bueno sus propios adversarios vemos que oster nos trae este pícaro por parte de nathan lo hemos dicho ese cazador vamos a ver qué dos arquetipos de barajas son estoy buscando a esta lista eterna bueno hemos visto hemos hablado del arquetipo de ese mid range ojo el oro nathan gold con ese sapito que abre la boca porque tiene hambre a coste 2 ahora está muy roto antes no lo veíamos tanto ahora encaja perfecto en este meta donde hay bestias constantes en turno 2 en turno 3 en turno 1 encaja perfecto e incluso para ir a cabeza o para tradear como ves el mulligan de hoster porque vemos ojo ojo que vemos una mali una mali rogué perdón que me emocionó bueno vamos a ver vamos a ver en qué la verdad es que puede ser puede ser también una puede ser también una puede ser también una de esto una miracle todo es una maligro yo creo que puede ser un momento si es que tiene la carta de el coste de un golpe a la cabeza que da 3 de daño al esbir al héroe por lo tanto apuesto apostamos a que ojalá podamos ver los chicos me encanta nos encanta y vemos que dentro hablábamos del tier chicos hablando del tierra hacia vemos el mulligan vemos que sacrificas es vivir que carga el arma pero es necesario porque esta es una un deck de tiempo donde ahora la miracle al igual que lleve a maligos o no lo lleve está en el tier 1 y no solo eso sabían sabida jugar creo que es la más fuerte en estos momentos no seguimos si estás a favor de lo que digo yo y que bien le viene esa apuñalada a oster para limpiar ese sapo está controlando la mesa que es lo que quiere el rock en este caso para no acumular daño y además con la bendición del clamarcha dividente el chamán clarividente que le sube de nuevo la vida y bloqueando en estos turnos iniciáticos de early game a nathan con esa nueva incorporación de un esbirro la larva carroñera sí me parece además un esbirro muy potente me parece muy sólido recordando la coletilla de nuestro gran compañero yo yo es un esbirro que en turno 3 es muy difícil de remover y te viene con petonía perfecto para para hacer un para hacer un turno de para hacer un turno de maestro de canes eso es por lo tanto me parece un esbirrazo muy bueno que entra sin duda alguna encima de de cualquier mazo de 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 cazar mi rens perdona y bueno también esa carta que esa carta que de creador de carneros que suele tener mucha utilidad pero lo comentábamos el otro día puede ser una carta muerta en caso de que no tengas una bestia no pero decide sacar la ya tiene una bestia quiere aprovechar la saca ese criador de carneros que carneros sacará el más fuerte de la manada bueno no está nada mal no carga pero oye tiene es un esbirro a tener en cuenta uno que no puedes devolver a la mano tienes y lógicamente ese saqueador que además te da lo que quiere el rogue ese coste de maná para poder gastar ojito que le entra una apuñalada con draco que se va el que entró perdió la justa claro está la que la está ganando en este momento sacrificando poca vida es oster que consigue alzarse de nuevo con el control de la mesa veremos si es un buen hunter no sale bufar no sale bufaremos no bueno un esbirro que no sale bufar pero bueno también te viene bastante bien ahora mismo para parar un poquito este daño aún así vemos esta esta miracle de usted que nos apareció maligos apareció pero queríamos ver lo vamos a ver nos estamos pasando ya al meta al late nos vamos poquito a poco aparece otro que da cartas que da opción y quiero nos da igual que antes no sabía mal sacarlo ahora por eso está el roque de nuevo en tierra uno porque hay opciones con el subastador aunque lo perdamos no pasa nada porque es un esbirro colchón que además nos puede dar muchas cartas un momento perfecto para sacarlo porque sólo tendría y lo podría limpiar con perros y matar que podría entrarle en curva o a una amada si no tiene ninguna bestia con ese disparo presuroso si lo tuviera y el arma además o arma con matar no lo tiene sacas el ovo infestado que da más bestias en forma de araña y disparo a la cabeza de imo pues si no tenía demasiadas más opciones de nathan en este turno me parece un play bastante interesante y vamos por parte de usted que está planteándose segundo subastador va a ciclar muchísimo esta baraja moneda imagino que hay porrazo de 33 para quitarse problemas de en medio y claro dicho muchísimo la baraja mucho daño a la cabeza de nathan y ojito que nathan empieza a estar contra las cuerdas y si es que empieza a estar contra las cuerdas porque tienes que devolverlo de hecho lo va a devolver va a sacar como decimos a bufar a robar más cartas no era necesario pero lo hace consigue robar cuatro más lanza el porrazo aquí te pillo aquí porrazo volverás a la mesa pero estas las típicas jugadas que rompen el turno del rival porque no puede sacar provecho del maestro del criador que vemos que lleva dos y la partida para el campo de oster para la arena esta vez valida experta en ella una elfa abandonada en un incendio cuando hasta vino todos los no muertos de la legión y ahora aprendida ya en arena haciéndose fuerte como decía imo dando ya todo a por cabe a la cabeza muy bien muy bien sumado por parte de oster contando en todo momento que no se pusieran diez cartas y quemar a una carta nueve cartas en mano de oster muy bien ejecutado este play y por parte de nathan que lo he dicho contra las cuerdas es poco realmente va a tener que gastar este maestro de canes para matar uno de los dos subastadores de gas de dan pero lo dicho este tiene mucho daño en mano ahora mismo y también tiene ese preparación que le entra vamos a contar daño porque realmente tiene cuatro en el esterar si contamos salnos y con el esterar más cuatro del golpe siniestro serían 9 y 4 9 y 4 lo tiene lo tiene incluso les habla porque luego tiene el arma también entra por cristal creemos no hemos hecho la cuenta muy rápido ya sabes que hablar y hacer cuentas no se nos da muy bien dado porque pasan muchas cosas por su mente por la nuestra también decide pensar como evo que sí que lo hay que lo ha contado que hay letal ese golpe siniestro haciendo de este combate siniestro poco porque estuvo de parte de valía todo el rato decide gastar esa preparación para que combe igual roba otra carta que le viene muy bien esa legendaria nueva coste de levíscer ha reducido golpeando a cabeza también ese calvo hace parición en la escena el agente de la cuarta región el séptimo de caballería llega golpeando terminando con el poder de héroe de oster pater solemne se alza con la primera victoria y mo pues la verdad es que si la acabo de volver a decir primero el hito en el bote oster que se lleva el partido yo creo que de una manera muy rápida recordemos que esta baraja mal y goz miracle es muy de hacer este tipo de jugadas porque ciclas muchísimo la baraja pero el ese doble tour ese turno doble con con doble subastado de cárcel ciclando la baraja como la ha ciclado es que ha robado todo lo que había todo lo que le hacía falta y más y en cambio por por parte de de nathan no ha tenido no ha tenido tal vez ese ese maestro de canes que le echara una mano ya no ha podido claro no ha tenido la mejor de las salidas contra no ser que ha tenido una salida estupenda increíble brutal creo que los ejercicios se quedan cortos ha sido una masterclass de cómo jugar esta baraja creo yo y en manos de gente como usted que la sabe jugar es que ese tier 1 está en lo más alto en la cima porque ahora tiene opciones y por eso digo yo que con miracle igual que sea miracle que termine con mali porque el forma de juego es la misma y como la domines y aparte las cartas entran que entran que ahora hay más opción que más tempo lo hemos visto al igual que el mulligan lo estamos viendo ese análisis del mulligan oster ojito que te parece perdona que te corte voy a poner la mano en el fuego este como me hace pensar que usted nos va a traer un abogos y es muy sorprendente a cabeza si hace mucho tiempo que no se juegan hace mucho tal pero que lleve daño con hechizos que en este esbirro dos dos por coste a otro es bastante doloroso de jugar un mago zannos también verdad otro mago zannos lleva mucho daño con hechizo lleva mucho daño yo creo que esto es una mago bush una mago face de estas que va a tirar hechizos a la cabeza a la cabeza con el héroe con el héroe con los yo creo que esto va a ser mago free no sé me da la sensación no he visto las cartas pero me huele a esto la verdad vamos a ver si se nos atende el bueno de usted por parte de nathan que se nos olvidaba druida cetún vemos ese ese que le púscula ante esto terbúscula en mano de nathan por lo tanto es una una druida cetún bueno pues el peor de los parajes creo que es el peor de los parajes para nathan porque su mazo es extremadamente lento contra un mazo de oster que va a empezar a hacer daño a la cabeza pero no sé si es que ha cambiado las cartas usted es lo que te digo usted hace huecos a cartas por experiencia de verlo bueno tú también habrá visto muchas partidas hace hueco a todo y es que entran cartas que nos van sorprendiendo en este caso vale en decide sacar a mago sangriento zannos no lo veo nada mal obligas a cortar turno en este caso tiene dos cóleras que a lo mejor a utilizar o no porque se puede ver pero ya cortas turno y si decide sacar el esbirro sabe que en este caso por ejemplo mirad qué bien le va a venir en 5 en sincronicidad con esa antorcha olvidada y no saturno perfecto usted lo sabía sacrifica ese robo ese motor de daño final y le entra otro motor de robo el acaparador del botín por lo tanto vemos que es una fish control no lo sé no lo sé es que eso te voy a decir parece realmente parece una frizz pero es que claro piensa en una frizz también se trata de una baraja de busta a la cabeza o sea realmente no estamos realmente tampoco es nada extraño de pensar que puede llevar elementos de la frizz porque la frizz también se basa en eso no aguantar 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 y luego de golpe lanzando de todos los hechizos a la cabeza por lo tanto no ese como yo creo que bueno es una mezcla no pues podríamos decir que es una mezcla de este frizz y esta mago face yo creo que yo creo que es lo que te comento es una mago que va a tener mucho busto a la cabeza ahí vemos ese cobalt daño puro y duro y sorprendente la versión de ostia y ya te digo ostia siempre sorprende por lo que te digo ojo como sorpresa se habrá llevado con ese discípulo que además le hace curvar o no y decidirá sacarlo gastar ese daño esos dos puntos de años siendo efectivos a la cabeza con esa cólera que le entra ojito que mejor así no todavía porque puedes tener más efectividad en el maná en el gasto del maná con ese cambio de forma ese poder de héroe sumar un ataque y como decíamos la aparición al robo de ese de esa cólera de la cautivadora del mal eimo turno complicado para usted ahora mismo cierto que puedes hacer un intelecto arcano pero es que te está viniendo mucho daño a la cabeza ahora mismo estás empezando a sufrir no tienes no tienes un una defensa por así decirlo con los secretos turno en el que usted puede decidir por moneda y ventisca o puede decidir por buscar el intelecto y buscar algún chifre no como podría ser la barrera que le cubra de ocho puntos parece ser que va a decir incluso mirar limpiar es que era mucho daño que le es mejor limpiar es decir es tiempo que ganas esa jugada de gastar recursos para ganar tiempo que puede que pueda hacerte dejar usar esos recursos que te quedan para terminar la partida es decir esa típica de que tienes que hacerlo por remedio por como tú dices si no comes mucho daño y no que le entran que ya tiene luego la opción de sacar ese emperador pelo becklor perdón y a cabeza no porque neizan acaba de comprobar que este play le ha dicho muchas cosas el play anterior de oscar ha visto ahora ha pensado que no hay no hay ventisca no hay nada pero sí que está en realidad sí que está esa ventisca lo ha hecho muy bien oscar la parte buena pues la parte buena es que tienes un cetún en mano que puede sorprender puede sorprender porque el secreto aún no ha llegado que tanto queremos la que sí que llega es al stradtsa toma nota mismo de estos duelos porque oster pater ojito que está haciendo cuenta sabes contar sabes contar pues lo mismo te cae un estimular verdad porque luego tengo opción de robo con el útil pero prefiero gastarlo ahora mismo nathan es prudente no tiene prisa aparece alguien que a la curva le viene muy bien porque puede gastar el maná perfectamente con ese ancestro crepuscular de tú un 14 14 cerquita de letal cerquita de letal aparece este primer bloque pero ojo porque ese cetún amenaza seriamente la cabeza de oster bello pero muy seriamente y si no porque lo ha decidido guardar ha hecho bien no podría haberlo sacado quizás tampoco era un mal movimiento sabiendo que no va a tener que tendrá que gastar muchos recursos para limpiarlo y recursos de atacar ojito que le viene no mismo como dices fíjate fíjate que le entra mucho bors que le entra mucho daño que le entra mucho spell y otra pieza clave de poder encontrar la victoria ese cubito de hielo ese bloque de hielo pues sonador del señor que viene muy bien pero fíjate porque oster no cuenta con ese estimular los plazos están fíjate no cuenta no cuenta que ahora mismo le puede caer un cetún de 14 14 de ser un poco más era letal de ser nada un poquito más sobre tiene tres puntos de daño en mesa estamos hablando de que se ha quedado se va a quedar realmente dos o se va a quedar a dos puntitos de daño el bueno de nathan evidentemente ahora con este horario sino con esto cambian mucho las cosas cambia no te la juegas golpeas con el 33 a la cabeza lo malo es que se pone un secreto y cetún se lo va a quitar y lo sabéis un momento difícil nosotros estamos hablando pero estas son yo creo yo creo que lo tengo más claro que nunca yo aquí hago estimular cetún estimular cetún te va a llevar limpia del sino perdón y que te vas a dejar muy dañado y en caso de que tenga respuesta es un rango de continuación es que van a hacer tanto daño a la cabeza o a lo que bajes eso no lo haría porque si bajas el cetún y el primero lo necesitas para hacer el tradeo ahí sí ahí sí que me parece buen play estimular cetún por parte de nathan probablemente limpia con todos los esbirros limpia todo lo de javier de salud y ojito que estará naros para poder desactivar secretos tranquilito no hay prisa aunque vamos a también a contar el daño de usted porque hay sinergia tiene la opción ahora guarda todavía no aunque penita digo podría utilizar ese cristal de mana que no tiene utilizar que hubiera sido perfecto tauris and reducir costes y utilizar el bloque de hielo hubiera sido perfecto para ya hacer cuentas del letal le faltan cartas todavía tiene partes del combo no hay letal todavía pero si la opción de bajar el estrancha y control de mesa que es lo que necesita o a cabeza sin duda es el link limpias el 1-1 los ocho puntos de daño a la cabeza directamente y al bueno de oster apáñatelas tú te tengo contra las cuerdas tienes que apáñatelas vamos a ver top deck de orador del sino sería muy doloroso puede hacer cuentas se sabe que el druida no se puede vamos a hacer cuentas en serio vamos a hacer cuentas ahora reduciendo le tiene varias opciones jugar al estras y bajarle se quedaría a 17 de salud a 10 y ahora sé que le falta mucho a 17 de salud y está haciendo cuentas de si con el daño que tiene y ese como el evolucionado empieza a hacer ya mella en la cabeza de nathan con los hechizos porque sabe que el secreto en el siguiente turno a golpe de top deck lo puede buscar con tiene opciones de buscarlo tiene motor de robo para buscarlo pero ojito eimo también tiene mucho daño y veremos si decide llegar por una cosa u otra o por las dos pues ya les traza está más que claro se la juega porque se como tendría la partida en muy mal lugar para nathan y aquí probablemente vamos a ver nathan como bajar esos gemelos para poner un tal de por medio que el 88 no pueda golpear o incluso mira no no va a decidir limpiarlo sin limpiarlo sorprendente sorprendente yo creo que a ver la cosa lo tienes a un punto de vida cierto también es que lo traeas porque lo vas a eso es porque pues lo traeas por el bloque sí 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 cierto correcto y bueno pues entonces por parte de nathan podríamos ver turno de bran barbara bronce con con draco parece ser que sea optar por robar el traco también te da dos cartas también es una buena opción junto a brán lo malo es que lo que te piensa en este punto gano con lo que tengo no va a poder limpiar si limpia quizás es que no tiene otros recursos o puede terminar la partida ya porque me ha lanzado al estratza también es es algo estás en un dilema que dices ahora bueno que haga lo que tenga que hacer así bajas otro esbirro verdad yo apostaría por bajar un dejeambar tienes dos en la mano y un esbirro oye aunque te lo congele aunque no tenga la partida todavía no viene nada mal eso es un esbirro incómodo es un esbirro incómodo porque esa lanza ojo ojo ahora sí claro sí 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 es lo que decía que el codo daba dos de daño no es uno es esa evolución del codo donde ya ha testeado el letal no por eso cuando baja un mago al estratza lo tiene muy claro el movimiento de al estratza es para buscar el letal setear el letal y lo ha dejado a borde se me había pasado por alto se me había pasado por alto el tema de que fueran más dos de daño claro como es una carta que tampoco he jugado tanto aún se me había pasado por alto sé que daba daño por hechizos claro el más dos entonces sí que le daba letal cierto no hacía falta ni la lanza bellí aquí nos contaba que la arca que está más buena partida sin esos números que no otras veces no vemos por acumulación de cartas o por remarcar otras cosas nos va a dar matos más precisos no y ya había testeado además ha hecho muy bien no porque como dice estaba pensando en salnos pero claro tan nos murió ya efectivamente entonces la nueva de cold o el codo es que claro me parece muy interesante esta carta incorporada no sé la audiencia que opinará los que le gustan tanto la fris hay muchos espectadores que la maneja muy bien como nuestro querido jacobo que opina de la incorporación de nuestro compañero oster pater del jugador de fire que lleva ya de fire es que lleva ya y encaja el según la segunda victoria emo versus altruidad ganó primero con el rogué clase magistral de cómo jugar con valida y la verdad es que usted nos ha puesto 2-0 con relativa facilidad este marcha ha sido quizá un poco más complicado que el anterior y le hizo ejecución bastante buena es decir que es que estás a 17 de vida no te esperas que te pueda pasar esto no pero pues mira sucedió esos más 2 de daño carta take por parte de oster le ha funcionado oster que nos trae un guerrero tempo control vamos a ver que nos trae que para que otras cartas depara este mazo por parte de nathan repetimos esa druida hace tú vamos a ver si hay mejor suerte este match vegi lo que sí que está claro tercera victoria de oster pone el marcador el 2 a 0 tendríamos tercer partido que sería el de danny freak contra pedrocla pero que ya no valía de nada los fighters habrían ganado la jornada ya no habría nada en el marcador no cambiaría marcador veríamos espectáculo sí pero también te da la opción de sabemos que pedrocla es el señor de los portales ya no están hay algo parecido de portales en una carta de paladín que no es el caso pero también os da la opción de poder ofrecer espectáculo que también creo que la audiencia lo agradece lo que su dice de pierde esa competencia que nunca que porque sea competición no tiene que haber competencia entenderme lo que quiere decir perdemos esa rivalidad ganaría como dice de fire es mi compañero eimo el mulligan eimo sonría el druida o esta vez además descarta todo no se quedan y las raíces no se queda nada eimo también importante el tema de perder 3-0 3 a 1 3 a 2 recordemos hemos dicho antes precisamente estos dos equipos están empatados 1 a 1 han ganado un partido han perdido un partido pero malditos bastados son cuartos y fire son sextos porque por el tema de los desempates o sea que también ojo a lo del partido evidentemente de ganar ahora oster se llevaría el partido para fighters pero bueno no son lo mismo a perder 3-0 y perder 3-2 no vamos a ver aún así eso te voy a decir lentísimas las dos manos suerte de esta monedita ahora y el estimular que viene por parte de meizar pero las dos manos muy lentas muy malas muy dolorosas para ese arma te gusta mucho porque pues es una pena no la van a utilizar porque tienes dos el que cambia la chapa por daño ese embate con escudo que cumple la faena muy bien y que además es de los pocos recursos que le permite salvo ejecutar es y demás limpiar tradear de manera limpia a coste de maná como ha hecho os terpate porque si no con que lo limpias verdad mismo gastas muchos recursos con un arma un execute un arma una chapa si no hubieras tenido chapa es complicado y oster lo ha solventado bien ahora otra pieza de una salud que se escapa del alcance de oster que sabemos que puede limpiarla pero que te hace gastar más recursos es doloroso no que vas a gastar ese embate con con él con el ancestro que el púscular y te ponen un brand que un brand tiene aquí un peligro increíble no así que por parte de usted no le queda otra que intentar buscar el cómo removerlo ahora no tienes facilidad no quieres gastar el segundo embate con escudo es que no te queda mucha otra alternativa necesitas hacerlo la cosa puedes porque es brand verdad y porque sabes que puede venir otros esbirros que van a bufar mucho más acetún por lo tanto quizás si que comentas y hablo de imprudencia porque no es el gasto que me gustaría hacer para limpiar un esbirro 24 salvo esa activación de los gritos de batalla que ya te lo planteas en gastar también te digo una cosa parece ser que se va a lanzar a removerlo en turno 4 el brand tampoco es tan peligroso no no lo es el brand es muy peligroso pero con estimular sí con el tejean barra claxi el tejean barra claxi que se te ponga 4 15 es muy doloroso tienes que gastar un ejecutar ahí sí o sí pero realmente de turno estaba 10 10 no habría salido como 4 15 por eso pero tampoco pero si lo sacas por eso mismo pero lo sacas por algo no entonces imagínate ahora si no hubiera limpiado brand teniendo cetún que lo tiene en mano ya a 13 13 que no es mucho que sabemos que es un duelo denso que sabrá que habrá que eliminar es virus antes de que aparezca cetún para asegurar a cetún verdad y oster creo que lo sabes consciente de ello y vamos a ver un duelo bonito verdad es que nathan puede hacer una presión increíble encima de de oster ahí le deja eso a tiro de azote azote que además le entra doble azote para oster y embate madre mía remuval remuval más remuval más opciones de ciclar la baraja pero no aparece ningún esbirro eso tampoco es demasiado bueno bella necesita necesita presencia también en mesa y de momento tan solo tiene ese necrófago que en este turno tampoco te vale para nada decide limpiar a la par el armadura en este caso limpiar tradear ese durido de la zarpa que salió improntando con su zarpa la cabeza limpiando tradeando el esbirro ahora decide tradear limpiar mandarlo bajo tierra a ese town town molesto es que la estamos estamos está buscando tanto a cetún y ojito en uno que a lo mejor termina en la faena del suelo porque hablamos de del wario verdad como hemos visto antes en el paso antes verdad pasó exactamente antes y se puede repetir la historia usted ha tenido mucho remuval pero no ha tenido esbirros con los que poder hacer frente además recordemos ha perdido dos embates con escudo carta muy importante por ejemplo para este 410 ahora mismo no tienes como removerlo limpiamente sin tener que gastar demasiado recurso así que mucho remuval por parte de oster pero no han aparecido esbirros y esto puede penalizarle de una manera muy brutal a oster vamos a ver si no es así hoy siguen entrando y sigue bufándolo y tiene a cetún en la mano tiene un flagelo para terminar lo que pase ya está contando el daño que sabe que tiene porque cetún o recordamos sale sigue bufándose ahora está con 14 no con 14 limpia hace bien limpiando y tiene la opción de luego flagelo para ya dejarse a cetún a golpe de piedra como aquel que dice imo sí 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 la verdad es que se está acercando a un a un límite peligroso 18 tiene 20 daños 24 fíjate vegi me parece muy curioso que en todas las partidas que estamos viendo cetún ha aparecido en turno antes en primeros o ha aparecido en mano ha aparecido en turno 10 no es esta partida que se alarga se alarga y lo recibes a turno 20 no 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 cetún está siendo decisivo en la mayoría de de encuentros no aceitunas para todos no en este caso otra que no lo bufa pero que bien es un esbirro que quizás no sé si le compara caro silvanas porque tiene si tiene en este caso cetún verdad que dices bueno sumo 2 y 4 y otros pues son 6 más 4 del flagelo pero tienes que tradear tienes que tradear y lo sabe no tienes que tienes que tienes que ir a la cara tienes que ir a la cara si no crees yo creo que sí yo sincera que ahora vas a bajar otro 410 sí que se te va a quedar un 44 tú dejas un 410 eso lo quiero decir no es el play eso no claro tradear yo me refería que querías tradear con esbirro digo no no así mucho mejor no porque como mucho podrá rivalizar contra el esbirro que se quede no pues avia visceras pues no me extrañaría ver el play de avia visceras por parte de usted y esto lo ponen a ver 4 14 pero se queda muy cerquita me piensa que recibe daño que se pone chapa vale pero recibe 2 de daño se queda 21 más 22 menos 4 vamos a ver cómo lo decide hacer usted ojo eh hay varias opciones me parece arriesgado la gore hall pero creo que es el mejor momento no creo que no hay opción vamos no creo no creo que no hay ninguna carta por parte de neyfran que le pueda darle tal pero sí que es verdad que esto lo va a dejar comer sin poder limpiar es duro me refiero vale comes daño con la con el arma pero limpias el esbirro te aseguras de limpiarlo contamos no hay letal como tú decías 14 y 18 está 19 no hay letal pero con esto un cargar no sé si le escaparía demasiado la partida recordamos que tiene nuestro querido redon sí yo creo que esto es un cargar y hace espacio a cabeza de 9 si no pero la camorra que te puede dejar un esbirro sabes que te quiero decir lo único que podría salvar algo lo único que podría salvar a ostres sería top deck de bloqueo con escudo para ponerse 5 de chapa tal vez el top deck de el top deck de un justica también le podría salvar yo creo que ni el tradeo es que no tienes que hacer el tradeo a que le temes a la camorra probablemente un esbirro tuyo vivo y y termine la partida de tú tienes que tener que sacar muchos esbirros que tú me está buscado 14 tiene que ponerse mucha armadura se la va a intentar poner como limpiando con el azote al objetivo que puede ser controlar la mesa ahora 13 de armadura se pone como te digo que tú ya no es tan efectivo es un riesgo que había que sumar vale que llevar a cabo pero como vemos cetún de mano no viene también menos mal que le entra el motor de robo cetún ahora no es buen play podría limpiar sí y quizás lo fuera a lo mejor no muchas veces hay que arriesgar no ahora qué haces sacan unas raíces vivas eso quizás lo que te tú me preguntar si hay porque yo creo que con siendo si no me equivoco mal es un 14 14 o un 16 16 ese cetún ya el 26 seguramente habría desaparecido y no te puede golpear con la cara porque moriría para ejecutar lo quiero decir y en tres cartas que tenga una opción de dañarlo más un ejecutar es poco viable entonces para explicarme en el play ganador así si vas a jugar a ganar el play ganador a partir de aquí tú ya tienes un tanto de por medio que va a ser muy engorroso o se se va a poner chapa cada turno cada turno cada turno y te va a complicar la partida era el play ganador era el momento de lanzarse de intentar de intentar ves ya tiene la respuesta es que se te ha complicado mucho la partida te ha complicado una barbaridad la partida ahora mismo porque hubiéramos terminado la partida ya bueno te iba a decir 14 y 2 son 16 no está 17 digo oye si cetún es piadoso y su rng se lo va a la cabeza de garros al calvito de garros pues sí que le gana pero ni aún así verdad no la verdad es que va a hacer raíces vivas para quitarle un objetivo le va a dar una cartita más groma aparece y cetún pero es fíjate llega un turno tarde un turno de tarde ahora ya sí que tiene el ejecutar además hay más objetivos ese 5 que no va a morir fíjate fíjate claro que pena porque si hubiera muerto si hubiera muerto tienes agarros para sacrificar para sacrificar es a gastar ese ejecutar pero bueno nathan se creería que podría haber pasado otra cosa otra cosa que ha pasado es la aparición de gromas de papá que viene en busca de dar la última victoria dejar a 0 en el marcador porque nada puede hacer dos nutrires aparecen para robar cartas pero bueno no lo puede utilizar no no puede hacer nada más que robar cartas y ver que esto ha terminado para nathan con un 3-0 la partida no está la partida no está acabada pero bueno no está pero está complicado recordamos que también el durida viviremos la incorporación o no de esa que alza a cetún donde quiera que esté a no ser que haya pasado por el filo de la rana o por el filo de la oveja ojito que leen de una carta perfecta perfecta porque pone un town corta el daño sigue limpiando la mesa controlándola y ya preparando el letal del segundo turno siguiente porque tiene el arma pero una opción de torbellino tendría letal pero aquí que van a caer estos towns emperador gemelos incómodos incómodos para los beneficios de oster quedar un turno más dar un turno más aparece list donde metes tantas cartas oster también está que don tenía también a si no recuerdo mal o fue en otro war que vimos a ragnaros está con el poder del fuego a todo dado a toda vela ahora decide sacar el tratear un esbirro yo creo que también buscará no sé si pondrá el arma buscará el trate del otro golpeará aguantará pondrá la chapa y pasará y listo él no tiene manera eficiente detrás de este 26 a no sé que golpe con los dos esbirros que hay en mesa por lo tanto yo creo que no optaría a dar de esta posibilidad no vas y vas a proteger tu grommage oster va a pedirme si golpeas con el 26 al 46 luego con el con el 3-3 o sea con el 3-4 voy a matar el valeroso y con el town puede matar a bromas no hay pero es una de tus uno de tus elementos también de victoria por lo tanto yo no golpearía no no golpearía me pasaría turno y que sea analizar el que tenga que que golpear decidir con la cara bueno con la cara sí que puedes darte el beneficio de golpear para luego tener un trajeo con el is bueno veremos que roba ese draco azul si la opción ojito sería podría tratear no hay un grommage va a tener encima de grommage sin duda este flagelo sí sí no porque es favorable con ese draco dando dos de daño puedes limpiar la mesa y es lo que va a hacer aún amadas ya te dejo la mesa complicada complicada tampoco porque recordamos que don esperándose allá para dejar la mesa sumamente limpia o casi forma parte ya lo malo que también va en contra de nuestro propio objetivo que es buscar armadura donde no la haya y eso nos la quita al fin y al cabo pero es el play es varón en mesa junto a la pasiva y bueno justito contra las cuentas contra las cuerdas oster que está muy o que puede terminar la partida se la puede jugar yo sé play que veo no veo otro tiene que hacerlo así ir a cabeza y que decida el renacimiento que decida por favor el rng night and quiere que esto no termine es la oveja negra en este caso de oster nunca consiguió ganarle pero al final le ganará esta partida golpea a cabeza y consigue ganarla la partida se la lleva así porque aún puede yo creo que usted estaba tranquilo en este punto es el punto de inflexión estaba tranquilo porque decía chicos que ya se me quita la sombra encima de la venganza ya ya le gano por si no pues chicos aparecerán aros en último turno en último momento para sellar la partida por dios santo partida de escándalos que corra la voz que no se vaya muy lejos que decirle a todos que estamos aquí que esto es una previa de los preliminares que vienen este fin de semana hoy estamos viendo bien juego pero tenéis un fin de semana repleto de gestión aquí en la hoguera más cálida de todo hacer otro la hoguera de ag series con hp con intel con yo yo con el mismo con todos los invitados que tendremos con clarkar siempre a los bandos y con todos vosotros en busca de la remontada épica y mo ya te dije no le des por perdido aún puede meterse en partida así fue ragnaros que con ese 50% finiquitó cerró la partida 2 a 1 jugador de fighters 2 señor ostepater nathan jugador de malditos malditos bastados se intenta la pequeña remontada empezamos hay partida un guerrero contra cazador recordemos guerrero más de control contra el games vamos a ver si la presión de las bestias la salida de nathan no es demasiado rápida vamos a ver si esa salida si esos top de expo de empezar a venir pueden empezar a cambiar un poco porque recordemos no vamos a ver probablemente también necesitan esté pensando si cambiar o no cambiar esa salida es muy lenta muy lenta para sus intereses en el late game creó ser las de ganar nathan necesita hacerse con el control de la partida para llevárselo estaba mirando y va a mirar la hora que es porque se me está pasando volando llevamos ya dos horas de casteo pero que parece que ha pasado cinco minutos en el vuelo estábamos antes viendo ese primer encuentro entre felin contra javillano de malditos bastardos ahora vemos cómo ganaron y que esta es la opción de que pueda ir algo a más no que necesita ganar malditos bastardos o por lo menos no encajar un 3-0 y nathan está en proceso nathan puede hacer que todo cambie incluso buscar la remontada ética la legendaria que hablamos que nos encanta apareciendo y roba esa larga carriñera no ha robado ha empatado ha empatado a tres no lo he visto no lo va a robar se nos queda sin robar aún así dejó un esbirro 3-2 no hay hacha para responder así que pasiva y nathan que va a empezar a poder castigar encima de la cabeza de oster ahora sí no hay continuación turno de pegar y pasiva turno 3 un poco malo para nathan recordemos varios esbirros esa larva que vendría muy bien varios esbirros y probablemente no sé si debe ser está mi tren con esa versión de camello lo demás no lo hemos visto lleva dos criadores de carneros por tanto hace pensar que quizás haya optado por vaciar no cartas y una de ellas sea ese camello no porque tampoco hemos visto los calvi es raro que no entren nunca que no veamos una de esas figuras lo que sí que hemos visto se corten 1 ese coste 1 nuevo ese murciélago tan bonito al igual que bonito fue el azote que hizo volatilizar a ese elec salvaje y hablábamos de un play que podía ser poder de héroe antes oye otra sorpresa que veo aquí esta trampa de culebras que por cierto hoy me ha salido en oro en la arena y ahora sí que es poder de héroe golpea la cabeza cargándose de trampas y los secretos siempre son molestos porque hay que descubrirlos verdad fíjate fíjate como nathan se está flotando la cara mira hacia el cielo es que nathan tiene la versión mil reyes es decir nathan es el que tiene que tener la prioridad nathan es el que el que ahora en este turno 4 tendría que tener más presencia usted va al late usted hasta el turno 6 hasta el turno 7 no te va a empezar a tener esbirros es muy distinto no es muy distinto y eso aparece mucho a hoste evidentemente en mi tren debería ya tener mucha ventaja fíjate por tiempo que cae esta princesa jujurán no puede activar ese ese grito de batalla es que lo tiene que jugar por tiempo es es que no hay más no hay más que está yo creo es por tiempo pero muchas veces también es un buen esbirro por tempo tampoco está mal un 5 coste 6 5 es una bestia quiere decir no está nada mal tiene que entrar un maestro cadenys pero tienes la opción sabes que el is se va a devolver a la mano usted tiene que descubrir secretos tiene muchas opciones puede incluso no descubrirlos gastando es ejecutar o ver el arma e intentar saber no porque si ahora sacas el necrófago inestable sin haber atacado te va a doler y creo que lo ha pensado no dice vamos a ver si tiene serpientes aparece la trapa congelante por lo tanto un secreto claro a eso por eso mismo por eso mismo descubre también las serpientes y por lo tanto quien aparece en el necrófago y la posesión de la mesa de nuevo de osterpater que un poco recurso se alza con el poder fíjate fíjate que el mid-range es nathan pero es que no tiene continuaciones a poner una crin alta un esbirro muy potente un esbirro que es muy muy incómodo para este guerrero que además al morir va a dejar esas dobles copias de las de las hienas 2-2 la niña las pequeñitas que ha tenido ha tenido que salir en turno 6 que no había no había respuesta no había es que tienes que ganar el tiempo de la partida y fíjate fíjate de la mata rápidamente o se vuelve a poner el valiente sí sí no sé es que tiene que hacerlo es un esbirro que frena totalmente estás llenas los dos es que como duele como duele velle duele y entra también otro matar aunque ya lo tenía tiene varias opciones de jugar bueno rápido lo tiene claro no es un buen hunter dicen algunos ahora es mi ranch y quizás no hace falta bufar por eso sí que es un buen hunter y aparece nuestro querido oso nuestra querida misa perdida en combate por salvar a rexar qué bonita historia de amor entre lo animal odiando a eso que fue lo antinatural el que destruyó la naturaleza el acólito del dolor que le gusta destruir y transformar el dolor en cartas y moveremos que le entra un turnazo al turnazo que le acaba de quedar con este top de nathan que ahora mismo no puede bajar ese creador de carnenos podría bajar el logo para dejar esa copia de esos 222 y por eso pero no tiene tiene turnos perfectamente como decía que la arcas puede jugar incluso puede ver que el error que le da el criador y también matar no y nunca aquí coman a la cabeza del claro claro pero nos lo decía clarkas realmente tiene opción no porque va a sacar un esbirro el problema que decía es este recurso de gastar tu segundo matar y la seguridad de dos camorras tiene opción de tirar una ver que se queda que deja el bueno del rng porque recordamos que con una camorra todos los esbirros aparecen aunque no hay necesidad no hay mucho daño pero cuidado que la llamada de los bajes sabemos que este tipo de mid range lleva 2 puede cambiar la partida drásticamente la verdad es que aunque usted va por debajo en vida lo veo muy por encima nathan sólo tiene dos cartas en mano las cartas que le están entrando son las que tendrían que haber entrado al principio de la partida por lo tanto no le van a solucionar demasiado y sinceramente aunque usted está más dañado y parece ser que está más atrás me parece a mí que usted ahora mismo va por delante en iniciativa no está silvanas es muy muy incómoda tienes esta opción de inmolarte estos dos esbirros encima de silvanas para que no lo haga ya está te ha hecho remo igual de mesa por así decirlo y fíjate la mesa que va a tener un 3-3 y un 3-2 pero vamos pero yo te digo cada poder tú ríete ahora pero no puede tradear estos dos esbirros saca la llamada de lo salvaje no estoy acostumbrado a verla tanto por lo tanto no te sabría decir el daño que sumaría en estos momentos quiero decir si sabemos que buffar sale con 5 pero claro ya tendríamos que contar estos 4 y 5 son 9 más 4 serían 5 y estos dos esbirros serían más 1 más 1 por lo tanto pegaría de 8 más 5 serían 13 en total con el poder de con el poder de héroe que también le entra porque es coste 8 recordamos son 15 la partida va en contracorriente aunque como tú dices con comodidad para oster y también la ha llevado por esos derroteros verdad ha buscado esas armas ha sacrificado daño ha conseguido el control de la mesa con muy buenos gastos de recursos efectivos quería decir y le entran más robo el motor de robo y más limpieza ahora sí que está el que perdió la justa aparece de nuevo es que es lo que te digo ahora a nathan en turnos 10 que es cuando tienes que tener la segunda crina alta cuando te entran los espíritus potentes y no ha entrenado por hito centrales birros que no tienen demasiado valor ahora mismo evidentemente cargas un poco de mesa son esbirros que te van a ayudar pues que fíjate es que es un 25 si es que no le estás desgastando lentamente al rival hasta en 14 de pegadas de pasiva de poder de héroe que se le dejarás a 12 es un momento de camorra a top deck a top deck y oster que tiene cinco cartas y con opción de robar más con ese embate con ese acólito yo he ganado a top deck con este hunter estando así de estas de este modo sólo pudiendo claro tú imagínate ahora tiene dos camorras y quizás pueda hacer frente a una llamada de los salvajes pero una llamada de los salvajes chico te puede dar la partida porque luego tienes que tradear el town y sigue vivo bufar sigue leo aunque eso sí hemos visto que ha estado los dos matar y te da la seguridad a oster o por menos respira más tranquilo no de que el boom no venga impresionante madre mía encima se le queda el is increíble increíble que de 7 es verdad es que manda manda el balúe decimos siempre que es balúe pero oye esto sí que es balúe que se quede tu esbirro yo creo yo creo que la gente con que vea la cara que ha puesto en el stream la cara de oster ha sido el resumen de esta jugada bueno balúe total de esta camorra pues bueno fíjate pues ve allí se acabó la leyenda negra de oster si decíamos al principio verdad y no que era la sombra que se revelaba el duelo de la venganza el duelo de la historia de que ya habían pegados en la arena muchas veces tiempo a cuando el juego y la riga gran aros se estaba formando y daba ya sus primeros pinitos y nos hemos ya llegado a lo que somos hoy lo que somos hoy y lo que hemos visto este duelo se lo lleva finalmente de fire es por lo tanto y no dejamos el marcador en 2-0 el global ya no hay opciones pero es muy importante como nos apuntaba a clarkar el maquillaje cómo va a quedar que no sea un 3-0 que sea un 2-1 porque al final de temporada todos estos pequeños resultados cuentan y nos pueden poner cuando esté todo en tensión un punto por detrás o por delante y eso nos haga ir al final de temporada las veces finales de la rica naranja no es que queremos vivirlas con vosotros un resumen y me quiero antes de que saltemos a la arena con oster con el resumen de este partidazo entre oster y nathan oster que no sabemos si venía con ganas de venganza o no se lo preguntaremos a la entrevista recordar que después este resumen de nuestra entrevista con oster oster salía de pícaro este pícaro mal y mal y miracle por así decirlo con mal y 2 que bueno ya hemos dicho que increíble como a como ha jugado además las cartas le han venido perfectas ha ciclado a más no poder su baraja y 1-0 que se ha llevado por delante de este hunter la segunda partida este mago freeze que tenía esta carta más de con daño de con daño de hechizos bueno pues parece ser que el druida parecía que se lo iba a llevar si lo iba a llevar pero de repente pum apareció la estraza a la cabeza lo dejó a 17 daño suficiente con ese cobalt 2 a 0 para para usted en la tercera partida en la que nathan consiguió esa pequeña victoria de ahí que pusiera el 3 a 1 ese druida que esta vez sí pasó por encima del guerrero con esa jugada inverosímil y ese ragnaros que el 50% y fue la cabeza y fue letal una partida que todos dábamos bueno la mayoría de gente dábamos por perdida y apareció ragnaros se la llevó eso es que no tenía un placer de ver el chat que luego haré una revisión porque yo creo que ese momento va a ser brutal porque para nosotros ha sido y ragnaros ha sido el mvp sin duda alguna y por último lo que decíamos este tercera partida nathan ha tenido una salida horrible las cartas del early game le han salido en el mid game no ha podido hacer nada ha decidido por rendir se sabía que lo tenía muy difícil esa camorra también inverosímil total que de siete esbirros se ha quedado de ocho esbirros ha quedado el is pues nada 3 a 1 para el bueno de oster que además con el 2 a 0 para el marcador de su equipo victoria para the fighters nos queda otro partido pero antes de eso bueno ya tenemos por aquí al señor yo te dejo con él y me voy muy buenas qué tal señor oster cómo estamos contento contento de la victoria perfecto que te quería te quería comentar nosotros lo hemos puesto en antecedentes nosotros hemos hecho nuestro trabajo como como casters y hemos visto que hemos visto que nathan era tu bestia negra en la ragnaros por así decirlo entonces voy a seguir por aquí el hilo la prensa no lo tenías en cuenta no era lo tenías presente quería preguntarte no lo has tenido presente ha habido sentimiento de venganza no vale confirmamos que así ha sido entonces voy a seguir por aquí el hilo la primera pregunta que te voy a hacer es ha habido preparación previa más de lo normal en plan este siempre me gana voy a prepararme lo más todavía este no me vas a ganar esta vez voy a llevármelo yo o te lo has preparado como cualquier match que soléis preparar con su preparación pensando viendo el rival cuéntame cómo lo como lo has orientado este este match a ver no puedo contar mucho de cómo lo preparamos todo pero yo me lo he preparado más o menos igual que he preparado todos me divierte mucho el libro o sea me divierte mucho ir probando de ex durante la semana y ver cuáles son los que creo que van a funcionar mejor contra mi oponente en este caso era admitir que falle porque los de que por ejemplo el mago y me lo había montado para ganar a reno y a pala pensando que nathan iba a llevar pala porque lo vi lo vi en la clase que gustaba mucho pero ahí falle aún así tuve me fue bien con el mago pero la idea era era humillarle a pala a priori tú esperabas que nathan te saliera con este paladín no ha sido así parece ser que quizá también nathan cuadraba no estos mind games de mira me va a traer el tal otra otra de las preguntas que te quiero hacer tu cara ha sido cuando ha aparecido ese ragnaros de 50% caído a la cabeza y una partida que casi tenías atadas se te ha escapado creo que tu cara ha sido un poema aún así luego hemos visto también ciertos ciertas jugadas por tu parte con cierto rng que también te han ayudado bastante no así que imagino que por el tema del rng por tu parte compensado no supongo la opinión debe ser bueno nunca me suelo quejar cuando hay más sueltos así que es cierto que si juego muchas horas o cualquier cosa así que me puedo agobiar un poco pero normalmente no me suele importar el rng o sea a veces le favorece al rival a veces me favorece a mí no creo que sea algo que tenga que tener en cuenta no he podido evitar fijarme en tu cara cuando cuando ha habido esa camorra se ha quedado tu elis la cara ha sido un poema yo lo he dicho de la gente mirar la cara de oster lo explica perfectamente lo que acaba de suceder no también te quería preguntar hemos visto esta mago frizz con ese co bond esa carta más tech de invención propia has visto el mazo en alguien viste que ha tenido resultado yo hace tiempo jugaba una versión de mago que si que la juego le viste la hiponasia que era con doble aprendiz y el mago anciano y como he visto que vi ayer o sea anteayer no recuerdo quién el día amnesia que estuvo jugando de exoteca y entendió el porqué que era para cerrar la pala pues pensé en que mago frizz podría ir bien y con esa carta en concreto si lo consigues con tauris en pillar cuatro cartas del combo que son el combo de hielo una bola de fuego y el bicho ese son 30 daños exactos entonces tienes que pillar cuatro cartas que no es difícil y unas malas como habéis podido ver antes que son unas malas aunque no tengas taurisian aunque la mano sea la estándar es una bola de fuego más o sea nunca va nunca va a ser como uy que mala lo único que es que se diferencia la bola de fuego es que no te puede ayudar a mitad de la partida limpiar un esbirro molesto o algo así pero por para finalizar partidas es casi igual que una bola de fuego y muchas veces puede ser mejor y ayudarte a acabar contra pala o reno y la verdad es que lo hemos visto todos en stream incluso a mí se me ha pasado por alto no vegi me está diciendo porque tiene el eta y no no tiene el eta claro si sumas el más dos de los cobol tenía de tal se me ha pasado a mí por alto bueno lo ya por último felicitarte por esta victoria ya vais dos a cero este partido ya no se os escapa y bueno a la espera de ver qué pasará en ese tercer partido que ya no es ya no es importante para el resultado del marcador final de igual que es el mensaje no que le dejas a toda la gente que está aquí hoy apoyando os animando y viendo estas partidas de tan alto nivel cuéntame miles a ellos se veía muy mal mandar mensajes así que no se apoya pero ponen pero que las mayúsculas ponen emoticonos animadle es majo de acuerdo el sube es pedroclas majo animémosle pues ya lo sabéis chicos mensaje captado por parte de oster un placer haberte tenido aquí con nosotros oster nosotros lo pues exactamente como antes nos vamos un par de minutitos para reponer fuerzas coger un poquito de agua y volvemos con el tercer partido ya sabéis el de daniflick contra pedroclas no os lo perdáis chicos hasta ahora